Pero de Michelle a Jack, la quiero opacar a Denise. Uno tiene que estar a la altura, déjeme decirle que no es fácil estar al lado de Denise Angulo. Vea esto. Este es talento, belleza. Jack, quisieras tú estar aquí, no sé quién. Están para película de 45 minutos. ¿Cómo? Aquí brillamos todos, y la que no puede se le ayuda a Francia, usted tranquila. A la que no puede se le pone la ropa, no importa, pero aquí todos brillamos. Miren, oye, qué bonito prender la tele y ver esto. Carlos Vendélez no necesita eso, él brilla solo. Me consta, me consta. Y como Carlitos brilla tanto, no nos podemos dejar opacar. Carlitos, venga para acá, venga para acá, por favor, muevele con nosotros. Necesitamos que nos quede la pasarela de la luz. ¿Por qué el abuelito? Con los cuadrilleros. Venga usted, la cintura Menéndez, al centro de la pista. Cuénteme, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dígame. Desfile, si ve la cama todo. Muestra la luz roja, siga la luz, pero dese con fuerza, brille, cadera, cintura, pierna, de lo todo. Y pelo, aunque no haya, dele pelo y dele todo. Vamos. Es que si vamos a la pista, soy el mejor, al único, al inigualable. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo? ¿Cómo? Deme más. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Modela, Carlos Vendélez. Eso. Cinturita, Carlitos. 80, 90. Rejías dirían en mi barrio. ¿Qué pasó con mi micrófono? Nada. ¿Estás haciendo bullying o qué? Bueno, también. A ver, ahora vamos con Denise Angulo. Vamos, Angulo, dame pelo. Dame todo, dame pelo. Eso. Denise Angulo, por favor. Todo es la actitud, Denise. En el escenario de Soy el mejor, Denise Angulo. La negra más querida de la televisión ecuatoriana. La más guapa. La mejor animadora del Ecuador. Ahora, como ustedes, la mejor conductora del Ecuador. Aunque te duela. Eso. No sé quién es la voz, pero aunque te duela. Nada más y nada menos que... Mi amiga la Pim Pum. ¡Bújate con fuerza, Michela! Gracias. Hágale, hágale, con fuerza. ¡Oh! La rostra. Gracias, Angelica. Ahora, el mujerón. Quiero que desfile el mujerón. ¿Quién? ¿Quién es el mujerón? No, la colorada. Lo contrario a usted. Confirmo. Así es. Directamente desde Maraví para la pista de Soy el mejor. Recibamos a la rubia poderosa de Manta. ¡Yunibel Cornejo! Eso es puro verde. ¡Puro verde! Salprieta, corviche. Salprieta, pescado. Bella. Ahora vamos con una de las más atacadas de todas. La camaleónica le hemos puesto nosotras. La que nunca se va a quedar callada, dice ella. Miren, dicen por ahí que tiene más vidas que un gato. Y ella brilla porque brilla. ¡Nathalie Carvajal! ¡Dámelo todo, Nathalie! Eso, date, hermana. Trus, tras, de pelo negro, pelo rubio. Todos los colores, ella demuestra. La única participante que entró con condiciones hasta hoy y se lo cumplieron. Guapísima. Espectacular. Date, date, hermana. ¡Oh, wow! Ella me encanta. No sé en qué momento esto se convierte en un desfile de moda, pero si hay belleza hay que aprovechar. Y si hay talento también. Vamos a darle la bienvenida a... ¡Domenica Menestini! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Atento! ¡Qué respira! ¡Pelo, pelo, Domenica! ¡Vamos! ¡Ella es... ¡Domenica Menestini, por favor! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Qué hermana! Directamente es de Coachella. ¡Eso! Así mismo, llegó ayer. Y ahora... Ahora viene con la que no es solapada, porque ella ya no es mojigata. ¡Discúlpeme! Diría nuestro querido productor un look hippie chic. ¡Bienvenida a Triana Bowen! ¡Desde Montañita! ¡Divina! En la primera temporada no había cadera. Ahora sí hay cadera. Y mira, porque aquí tenemos de todo un poquito. Recibamos en la pista, soy el mejor, a Kenia Avilés. ¡Vamos, Kenia, por favor! ¡Dámelo todo! ¡Guapísima! ¿Sabes qué? Desde que llegó de casa en casa, porque ayer empezaron con este caso, Kenia dejó a todo el mundo con la boca abierta. ¡Me encanta! ¡Actitud, belleza, talento! Ella, porque puede. Trus, tras tus hermanas, regálame la cintura. Sí, a mí regálame las extensiones. ¡Oh, José! Un chismecito por ahí le lanzo. Que se prepare, porque para la siguiente ronda, Kenia tiene revelación en vestuario. ¡Así es! Ya hizo cargada, que era lo que se le pedía. Ahora va a ser... Mira, el vestuario va a ser un destape. Usted la va a dejar sin nada. ¡Me encanta! Y hablando de vestuario y de alta moda directamente desde París. Pero chiquito, Ángela Orellana. ¡Bienvenida a la pista de baile! ¡Ah, es linda! ¡Qué belleza! ¡Adiós, la motociclista! Sencillita, tranquilita, respira y hace así. ¡Guapísima nuestra Ángela Orellana! Porque ella tiene más que dar en la pista de Soy el Mejor. ¡Eres terrible! Y ahora, mira, ella me encanta. Directamente desde Trinity Island. ¿Recibamos? ¿Cómo? Trinity Island, para los que hablamos inglés. Para los que no, la isla trinitaria. Directamente a la pista de Soy el Mejor, María Fernanda Noriega. ¡Guapísima Mabel! ¡Guapísima Mabel! ¡Guapísima Mabel! ¡Representando a la Trinity! ¡Mira, clasuda sofisticada! ¡Cogiendo las malas mañas de Samantha Gray! ¡Qué pasa! ¡Oh, guapísima Mabel! ¡Ella me encanta! Porque, mira, tiene admiradores a nivel mundial. ¡Recibamos a Victoria Salcedo! ¡Vicky! ¡Y bienvenida por favor! ¡Guapísima Mabel! ¡Es la única en este programa que tiene un monumento bañado en oro en otro país! Ahí la están viendo ustedes en pantalla. Victoria Salcedo. ¡Experiencia en pasarela! Déjeme decirle. ¡No sean tritas! Oiga, reina en certámenes de belleza. Una belleza completa, Vicky, divina. Aparte de la estatua que le han hecho a ella. ¡Hermosa! ¡Pañada en oro! ¡Pañada en oro! ¿Usted le han hecho algo? A mí lo que me hicieron fue un año viejo. ¡Por ahí van, hermana! ¡No te preocupes! ¡Parecido, parecido! ¡Ahora sí! Me voy a ubicar porque no quiero quitarles el puesto a ustedes. Gracias, Carlitos. Gracias. Si usted va, dejamos de brillar. Véngase. Gracias, Carlitos, por dejarnos brillar. ¿Qué pasa? ¡Inversión, inversión! ¡Inversión!